Bueno, la verdad que el comienzo del año nos ha agarrado con un buen presente laboral. Estamos cubriendo la demanda de nuestro principal cliente, que es Asindar, que ha crecido en volumen de producción y eso a nosotros nos ha puesto en un lugar de recuperar la plena capacidad que tenía a cooperar, digamos, todo el tiempo que tenía. Toda esa capacidad está totalmente instalada. Los trabajos fuera del cliente Asindar, que nosotros ya hace años que encaramos, se están también llevando a cabo, estamos subcontratando alguna otra cooperativa para poder llevar adelante algunas tareas. La verdad que estamos en un buen presente, ¿no? El loteo en Empalme sigue avanzando, hace pocos días terminamos, digamos, el mes pasado terminamos con todo lo que es calles, este mes estamos terminando con el montaje de las columnas del umbrado público, muy cerca ya de hacer la entrega a los asociados del lote, digamos, en eso muy contento. Pero lo importante es que el presente laboral está mejor, digamos, los últimos dos años habían sido difíciles, primero la reconversión, después la baja de la producción de estos últimos dos años, 2016-2017, y ahora estamos con mucho trabajo, por suerte con mucho trabajo. Siempre es más fácil encarar los desafíos y los momentos cuando uno trabaja. Nosotros vivimos del trabajo y estamos contentos por eso, ¿no? Bien, pasando también a otro tema, ya lo que no es estrictamente con lo de cooperar el 7 de mayo, sabido es también de un conflicto de cooperativas en instalaciones del obrador municipal. ¿Se sabe alguna precisión acerca de este tema? Yo no tengo precisiones al respecto, la verdad que llegaron algunos comentarios, pero no me he interiorizado. Estos días tenemos fecha de nuevo, la semana que viene tenemos fecha de nuevo para seguir trabajando con las cooperativas, la normalización, el tema documental y el tema capacitación, pero no ha pasado por ahí, y me parece que tiene que ver más con una cuestión laboral, propiamente laboral, que eso ya están los encargados del municipio en ese sentido que tienen esa responsabilidad, ¿no? Bien, pero continuarán trabajando para lo que es la normalización, la regulación de las cooperativas. Sí, sí, en ese sentido el programa sigue en marcha, vamos a seguir acompañando a las cooperativas en todo lo que le haga falta para tener todo en orden. Y más que nada ahora viene una etapa importante, porque nosotros el año pasado hicimos un poco lo que estaba atrasado, normalizar, regularizar todo eso. Incluso esta semana pedí un informe al INAE, donde me mandaron un informe del estado actual de todas las cooperativas de Villa Constitución. Una novedad, lo recibí ayer, todavía no puedo ni siquiera acercarlo para que se pueda ver, donde ya se empiezan a notar que el trabajo que nosotros venimos haciendo allá está siendo ingresado. Pero esta es una etapa importante, porque vienen en todas las entidades, en la mayoría de las entidades, terminan los ejercicios contables los 31 de diciembre y entre enero y abril se hace la asamblea correspondiente y hay que cumplir con una serie de documentación para esa asamblea. Entonces vamos a estar acompañando para que nadie tenga inconveniente en lo que necesita en ese sentido. Así que el programa continúa, estamos bien, y las cooperativas que sean proveedoras mediante este convenio que hicimos del municipio vamos a seguir trabajando.